¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Porque ya ha pasado no se debe recordar Record Ball Record Ball Record Ball Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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